Yo que en un santianel movía una montaña con un vigor que hoy a mí mismo me extraño, debo admitir en fin que algo me debilí y tal vez sea la edad, tal vez la criptonita. La verdad es que hoy debe ser un día raro, amigo, porque lo suyo es que esto esté mojado, no seco. No, 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 ya tengo. No, 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 no. No, 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 no. Corta, 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 corta. O sea, que después de estas dos noches dices que estás mal. Fatal, fatal. No, hombre, me has jodido bien un poquito. Se suponía que estaba espléndido. Claro, yo te iba a decir cómo es posible que un hombre antes que te debiera, a ver qué trucos tenía para recuperarse de esa forma fatal. Hombre, de todas formas, ...hay que hacer la semana entera... ...o sea que igual estoy relativamente bien... ...es que no puede ser... ...no es... ...demasiada copa que tomo por compromiso... ...que me invitan... ¿Pero eso lo compensas practicando mucho deporte o así? ...para... ...hago... ...tossing por las mañanas... ...y con eso ya me quedo bien... ...ay... ...o sea que tú... ...como ministro de Cultura y Deporte... ...recomendarías el... ...tossing desde la máquina de la infancia... ...tossing... ...a primera hora... ...eh... ...además, no he dormido mucho... ...para que me voy a echar siesta, claro... ...y ahí me voy a quedar nuevo... ...pero bueno... ...alguien que ha ido al... ...al colegio con... ...con gente como de las cuadras al suelo... ...bueno, él era mayor que yo... ...eh... ...también era más fuerte... ...eh... ...llevaba a su hermana... ...así, en la mano... ...a una hermana... ...a una hermana mayor... ...eso hay que ser muy fuerte para poderlo hacer... ...eh... ...claro, lo admirábamos... ...mira... ...cuadras al cero... ...y lo de la hermana lo hacía como exhibición... ...porque la hermana no iba al colegio, claro... ...pero en la calle... ...eh... ...ayala... ...pues supongo que viviría cerca... ...porque... ...recuerdo eso... ...y... ...y... ...y que tenía todos los récords de los juegos escolares los tenía él... ...que vistos ahora eran una birria... ...pero vistos entonces era el mejor... ...bien, sí... ...me gusta cuadras al cero... ...todavía... ...aunque... ...aunque se haya vendido a Argentaria... ...jeje... ...pero sí me gusta... ...de tal forma sobre el deporte... ...no serías... ...de hoy... ...una época estuvisteis implicado en el antiprohibicionismo... ...pero el deporte... ...mhm... ...para menores de 18 años... ...lo admito... ...pero para mayores de 18 años... ...no lo admito... ...pues porque... ...no veo por qué... ...tienen que financiar en los caprichos... ...deportivos a la gente mayor de 18 años... ...eh... ...o sea, primero... ...el deporte es malo para todo... ...digo físicamente... ...mentalmente también es malo... ...y por qué... ...lo financian... ...porque está financiado todo... ...luego... ...o sea... ...que no pueden hacer deporte... ...sin llevar una marca comercial... ...indica... ...que es eso... ...tú puedes... ...jugar con... ...tos niñas a la pelota... ...y no te pones una marca comercial... ...pues estos... ...o sea... ...son ridículos... ...son peleles... ...es humillante... ...o sea... ...el deporte es humillante para el que lo practica... ...y para el que lo contempla... ...cuadra Salcedo... ...tiraba la jabalina... ...ni una marca... ...por ningún lado... ...es verdad que la tiraba muy cerca... ...pero... ...no llevas marcas... ...claro... ...si llevas marcas... ...dicen que tienes... ...que lanzarlo más lejos... ...no... ...además todos los deportistas... ...mueren... ...alrededor de mi edad... ...de 60... ...mientras que... ...los que no hacen deporte... ...pues duran hasta los 70... ...no... ...eh... ...claro... ...Roma... ...daba... ...pan y circo ¿no?... ...y hoy dan... ...pan y circo... ...pues ya me dirás... ...el deporte degrada... ...no así el ejercicio... ...haces ejercicio... ...mira... ...venga... ...a ver quién llega primero a ese árbol... ...pues eso es divertido... ...pero lo otro... ...la marca aquí... ...un dorsal... ...con un número... ...por qué llevan un número... ...por qué no llevan su nombre... ...ahora... ...no deberían llevar nada... ...pero... ...pero... ...y además... ...eh... ...en Grecia... ...por lo menos... ...eh... ...se desnudaban... ...pero estos... ...llevan unos... ...calzones feísimos... ...las chicas... ...hombre... ...como son más coquetas y tal... ...están aprendiendo a correr en bikini... ...y hacer estas cosas pero... ...no... ...no queda... ...se nota que no... ...y no... ...y no... ...y esos son los números... ...eh... ...mira... ...yo entiendo que los niños... ...pues tienen que tener sitios para correr... ...y divertirse... ...pero... ...entiendo que a los 18 años ya no se es un niño... ...por lo tanto... ...no... ...no hay que hacer... ...deporte ni gaitas... ...y el que le gusta... ...que lo haga... ...pero que no esté el Estado a su servicio... ...por qué Madrid va a hacer unas Olimpiadas en 2012... ...si se las dan... ...eh... ...por qué... ...claro... ...y va a Mariscal y hace una llama... ...y les cobra... ...X millones... ...y quien dice X... ...dice... ...millones... ...jeje... ...por hacer... ...jeje... ...jeje... ...que lo entiendo porque Mariscal no hace deporte... ...claro... ...le cuelo esto... ...pero... ...qué tontos son los alcaldes... ...qué tontos son los gobernantes... ...dios mío... ...m... ...no he hecho una canción... ...sobre el deporte... ...eh... ...porque no se me ha ocurrido el cómo... ...pero la tengo pendiente... ...pero la tengo pendiente... Gracias.